antes de comenzar este vídeo no olvides suscribirte a este canal dejar tu like y tu comentario para que de esta manera no te pierdas absolutamente nada de las últimas noticias del toluca toluca se reforzó con un futbolista proveniente de españa diego chávez jugará en toluca llega proveniente de salamanca en donde también se vio envuelto en varias indisciplinas toluca sigue con su turbulenta actividad en el mercado de pases durante el receso hernán cristante acogió las incorporaciones de ian gonzález de necaxa brian samudio de caipú recespor de turquía y óscar vanegas de patriotas boyacá además recibió a felipe pardo quien retornó de su préstamo con el pachuca a esta lista el entrenador podrá sumar a diego chávez quien actuó como delantero en la última temporada de salamanca de acuerdo a diversos reportes ya fue fichado por los diablos rojos que así sumarán un nuevo elemento de cara a la apertura 2021 a una zona ofensiva que se vio según la nota mermada con las salidas de enrique triberio joe plata y emmanuel gigliotti pero según yo desde cuando estaban ellos ya estaba mermada la delantera pero bueno el mexicano tiene 26 años y en la última campaña en la segunda división de españa marcó cinco tantos en 23 encuentros allí arribó tras pasar por veracruz juárez a préstamo y luego necaxa con los tiburones rojos logró su mejor rendimiento y una cierta estabilidad permaneció cuatro años y ganó una copa mx ahora el tema de las indisciplinas es algo que lo ha marcado en cuanto a la carrera del puma recientemente y según la prensa local en un encuentro frente a sporting de guijón b se negó a salir al campo de juego a realizar el calentamiento cuando fue ordenado por el entrenador del equipo lolo escobar el motivo fue que estaba enojado por no haber sido titular hágame usted el favor como si ese fuese poco luego el propio elemento se encargó de fustigar a la afición del equipo en las redes sociales tremendos rateros son los españoles lo que sigue de la nota no se los puede decir porque es una grosería luego del triunfo que lo salvó del descenso esto se los dijo luego cabe destacar que de necaxa se fue envuelto en un rumor de que había dado positivo de marihuana en una prueba interna de la institución parece que nos hemos librado de un yo plata y aquí tenemos otro tremendo alacrán ya me dio miedo con esta nota tremendo alacrán en que nos estamos aventando al cuello pero bueno dado las circunstancias y que no tenemos de dónde pues hay que agarrar lo que caiga ojalá y con este mismo sistema venía rubén zambuesa con el tema de indisciplinas pero puesto luca parece que lo emparejó y hoy ya está muy lejos de lo que era rubén zambuesa anteriormente hoy se dedica solo a jugar y brilla por eso ojalá pase con este chaval de esta manera tiene 25 años pero es como los marihuanos del barrio no sé qué tanto aporte al equipo y ojalá no nos perjudique porque la afición está de lo más negativo a esta a esta figura de este jugador pero bueno vamos a ver qué aporta muchas gracias y nos vemos en la próxima y y y y y y y y y